Hola, mi nombre es Pedro Gress y soy un ex obeso y ex enfermo, que lo único que logró después de seguir las recomendaciones alimenticias oficiales fue terminar cada vez más gordo y enfermo. Esas recomendaciones son las mismas que se vienen haciendo en Chile desde hace más de 30 años, tanto en salud pública como en salud privada. Y lo único que han demostrado es que son parte del problema y no parte de la solución. Prueba de ello es que en el 2019 Chile llegó a estar en el primer lugar de obesidad en el mundo. Hoy día estamos número dos, pero no porque lo estemos haciendo bien, es porque México lo está haciendo peor. La economía es importante, pero la salud lo es más. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Cuando se trata de enfermedad, no hay derechas, no hay centro, no hay izquierdas. Hay personas enfermas que llevan un dolor todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan. Quiero invitar a todos los candidatos a presidente, senador y diputado, no importa el color político, a que se abran a la posibilidad de cambiar las recomendaciones y ayudar a los chilenos y chilenas, comenzando por nuestros niños, que son el futuro de Chile, y que los gobiernos anteriores, lo único que han hecho ha sido engordar y enfermar con sus planes de alimentación. Son miles las personas que han eliminado exceso de grasa corporal, revertido condiciones como la resistencia a la insulina, hígado graso, hipertensión y diabetes tipo 2, cambiando su alimentación, sin fármacos y sin pasar hambre. Sanar a Chile se puede. ¿Quiénes serán los que escribirán esta historia? Están todos y todas invitados desde la Unión Región de los Ríos.